Alcalde, por cierto, la policía sigue investigando el caso de esa triste violación que se cometía hace 20 días en el parque de Las Villas. Yo no sé si se ha aumentado, aunque sea la presencia de policía municipal. No podemos tener a las 6 de la mañana en cada parque de la ciudad un policía, porque si pasa algo, ¿no? Lo que hay que hacer es plantearse, yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, ¿no? Pero hay veces que a las 6 de la mañana una mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va. Pero lo que no puedo es tener un policía detrás de cada esquina. Alcalde, ¿ha leído las recomendaciones que se dan desde el Ministerio de Interior? No, no, he visto que las critican, unos las defienden, otros las critican. Tienen 10 años, ¿eh? Hay que decirlo. Pero entre ellas que llevemos un silbato en el bolso, que cerremos las cortinas o que tengamos cuidado en un ascensor. Hombre, que cerremos las cortinas, bien. Lo del ascensor ya hace mucho... Hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo en entrar, depende con quién me encuentre dentro, ¿no? Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés, ¿eh? Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema. Que tiene doble lectura de ida y de vuelta. Pues, alcalde, le agradecemos muchísimo que como hace una vez al mes aproximadamente se haya sentado en los micrófonos de Onda Cero para charlar con nosotros. Le esperamos el próximo mes. Ya estaremos metidos.